Para nadie es un secreto que todo el sueño de cada joven que juega a béisbol es ser Grandes Ligas y uno siempre tiene muchas metas de hacer el buen número en Grandes Ligas, de hacer una buena carrera en las menores y todo eso, uno siempre piensa en eso y a la vez que tú ves que te destrochan tu camino, te ponen un obstáculo, es muy difícil porque ya se te atrasa tu carrera, tu sueño y todo eso. Hoy se concluyeron al fondo, eso significa que las partes le piden al juez o a la jueza en este caso qué quiere que haga, en el caso de nosotros quiere que la jueza decida que se reconozca nuestro contrato, que se otorgue la obligación al equipo de Texas Ranger de que Friday juegue, se le pague su bono de firma. En cuanto a MLB y a Texas Ranger, ellos mantienen la posición de que no hay pruebas, que el contrato no existió. El joven prospecto de 20 años espera que la corte falle a favor de su demanda por 250 millones por daños y perjuicios y la confirmación del contrato que por dos millones de dólares ahora los rancheros de Texas quieren desconocerle.